¡Venga! ¡Me aceptaré! ¡No te sufras! ¡Hijo de puta! ¡Por mí! ¡Va a verme para hacer la clásica! ¡Va a verme! ¡Por la seguridad de todos, incluida la de tu amado rey de Antiga, y no recuerde que hay que inscribir las armas en el registro real de armas de fuego evoco. ¡No permitirá que las armas, por lo menos hogares, cumpla la normalización de tu agua. ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. ¿Sabíais que solo un año después de la llegada de Pagan Bin, los delitos violentos han descendido un 99% en Kiracat? ¡Ayudad a Kiracat! ¡Apullad a Pagan Bin! ¡Uníos al Ejército Real! ¡Y haced que vuestra familia se ha sido... ¡Pero de perteneos en los viviendombrosos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cá empiezo! ¡Cuándo te encuentres el implacable asentino! ¡Es por ser matado a mi amigo! ¡Lo avance en cuanto ve! ¡Venga, gira! ¡Venga, gira, gira! ¡Venga, peza y fuera, asentino! ¡Venga, gira! ¡Venga, gira! A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección del Interior. Este mensaje va dirigido a los miembros de la Senda Dorada. ¿Por qué continúa el modelo sencillo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No, no! ¡Cubríos! ¡Un águila! ¡Esta águila va a atacar! ¡Ayuda! 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 Me faltan dos cosas... AJ, soy Zaval. Buen trabajo en la torre, hermano. Estamos emitiendo en esa frecuencia y contando la verdad a la gente. ¿Dónde está lo que falta, tío? Y falta uno. ¡Ayuda! 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 Va a estar aquí, ¿verdad? Oh, lo sabía. Asistencia requerida. Asistencia requerida de inmediato. Hola. Vin, ¿eres tú? Aquí no hay nadie que se llame así. Maldita sea. Demasiado tarde. ¿Quién eres? AJ Gale, ¿y tú quién eres? AJ Gale. Un momento. Ah, AJ. Vale, sé quién eres. Soy Gopal, de la Senda Dorada. Nos vendría bien tu ayuda. Mi unidad entrega suministros a la causa, pero escasea el personal. El Ejército Real está reabasteciendo tropas en la zona. Te envío las coordenadas de los puntos de entrega. Recoge los paquetes antes de que el Ejército se haga con ellos. ¿Qué hay en los paquetes? Yo... Yo no sé. Solo soy el mensajero. Vale, iré a por tus cosas. No es contra el reloj, así que... Sí, pero... Hay algún... A ver, quiero comprobar una cosa. Vale, no. A lo mejor hay algún coleccionable y entonces me cago la puta, eh. No, no, no. Tengo el primer paquete. ¡Genial! Buena suerte. ¡Qué joder! No ha caído. ¡El puto pájaro! ¡Gracias! 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 ¡Y a mí no me encanta. No voy a yani. Toma nada, lol. ¿Puedo... vaciar mi...? ¡Suscríbete! ¿Cómo sabía yo? Esto me iba a servir de algo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué necesito para hacer la bolsa? Dos ámbar Vale, los tengo todos ¡Fantástico! Entregalos en esta ubicación lo antes posible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre! Ah, vale. No, 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 no. 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 No, no.